Gracias Andrea, buenas tardes a todos, muchas gracias por seguir acá acompañándonos en este ya final del evento, déjenme contarles medio segundo cuál es el espíritu de este rato, y tiene que ver con tener un espacio para contarles un poco en qué hemos estado trabajando del lado de tecnología en la NIC, tenemos creo yo tres o cuatro cosas súper interesantes para contarles, y quiero aprovechar a presentar a mi colega, amiga diría, Elisa Peirano, que viene trabajando ya con nosotros hace mucho tiempo, en nuestro grupo de investigación y desarrollo, y ella nos va a ayudar manteniendo a los presentadores alineados férreamente, así que sin más le doy la palabra a Elisa. Elisa, todo tuyo. Muchas gracias Carlos, y muchas gracias a todos por estar acá. Antes de empezar, quería recordarles que durante toda la sesión van a poder hacer sus consultas en el panel de preguntas y respuestas, y al final de la hora vamos a tratar de responder todas las preguntas que podamos. Bueno, entonces, ahora sí empezamos con un clip, donde tenemos a Gerardo Rada, el líder de desarrollo de software de LACNIC, presentándonos la herramienta LACNIC Query. Adelante con el video, por favor. Gracias. Tenemos la tradicional consulta, el quiz de Puerto 43, luego tenemos por ejemplo interfaces web que parcean la información o buscan la información de los videos de Puerto 43, y se sirvan a través de páginas webs, para que un usuario que no sabe cómo hacer una consulta UI, pero la pueda ver en alguna página web. Luego surgió RDAB, por ahí aparecieron respuestas en formato JSON, un poco más automatizable para hacer integraciones, por ejemplo, pero igual de difícil para ver por un humano, ¿no? Un formato clave de valor, con llaves que abren y cierran, un texto bastante largo. Entonces, bueno, por ahí aparecieron también aplicaciones que parceaban la información que se muestra en el JSON y se muestra en el JSON. Ahí ya llevamos cuatro, después hicimos, teníamos sistemas donde accedíamos directamente a los datos y presentábamos la información en páginas web. En este caso ya no directamente el contenido, como viene del backend original, sino más bien contenido parceado, y bueno, y disponible, una interfaz un poco más amigable para el usuario. Tenemos archivos de delegaciones, archivos de subdelegaciones, sistemas como el IRR que tienen su propio UI, páginas web que parcean la información del IRR del UI y la presenta de forma amigable. Entonces, en definitiva, teníamos todo este montón de información distribuida en distintos sistemas, sin hablar todavía de RPKI, EOFIT, ¿no? Además de información de seguridad, que está ahí y puede llegar a estar disponible en algún momento en esta aplicación integradora. A nivel técnico, esta aplicación también tuvo algunos retos importantes. Por ejemplo, al desarrollar una aplicación que centralice los accesos a distintos sistemas, nos encontramos con que incluimos un solo punto de falla, ¿no? Si nosotros decimos a los usuarios, acá se consulta todo, seguro que, bueno, si ese lugar falla, vamos a tener un problema en el acceso a la información del resto de los sistemas. Otro tema importante es el tema de la performance. ¿Cómo solucionamos el tema de que todos esos usuarios que accedían a distintos sistemas, ahora se junten en uno solo y pueden ver un servicio de calidad? Bueno, estos problemas, capaz que se entienden un poco mejor desde el punto de vista de las soluciones que implementamos. La primera de estas fue hacer robustos nuestros vacantes. Cada uno de estos sistemas, el CUIS, el RDA, el IRR, tuvieron desarrollos propios o ajustes propios del año pasado para mejorar la respuesta de cada uno. En algunos de ellos hay distribución geográfica, en otros hay disponible escalabilidad horizontal, y bueno, en cada uno de ellos entonces los convertimos en backends preparados para ser accedidos de forma masiva. La segunda solución que implementamos con el Arnic Query tiene que ver con que es una aplicación client-side, es decir, que la aplicación corre del lado del usuario. Simplemente del lado del usuario están corriendo un montón de Javascript que acceden a los distintos backends y, bueno, logran presentar la información pública disponible en esos distintos backends. De forma de que si alguien exige esa aplicación, lo que está exigiendo es su equipo, el equipo donde corre esa aplicación y no nuestra aplicación central. La tercera medida que tomamos tiene que ver con mantener los otros canales disponibles. Es decir, todas esas aplicaciones que ya existían y que de alguna forma muchas personas las usaban, siguen existiendo. Sigue siendo Juvio Puerto 43, bueno, todas esas que nombramos en el principio siguen estando ahí y siguen estando disponibles para usarse a pesar de que exista esta solución. ¿Cómo se accede al Arnic Query? Bueno, desde la página web del Arnic, van a la información de Juvio, si pinchan ahí, te lleva al sitio del Arnic Query. Si oprimes en la lupa que está acá que dice buscar y escribes tu dirección IP, te vas a buscar, te redirige directamente al Arnic Query ya con la búsqueda establecida. Pero además de hacer búsquedas por IP, te permite buscar por contactos, organizaciones, sistemas autónomos, IPv6 y por supuesto por IPv4, IPs o Rangos, cualquiera de los dos casos. Para cada una de estas preguntas, el sistema te muestra la información de Juvio, te muestra la información del IRR, la información del RDAB, la información del RDAB web y la información del RDAB en BV. ¿Cuál es el futuro de esta aplicación? Seguramente estos componentes que están acá del lado vertical vayan creciendo y pueden incluir información de RPKI, información de Geofits, porque no hay información proveniente de CSIRT, con información de seguridad, o bueno, alguna otra información pública o compilada de información pública que el Arnic pueda generar y que puedan ser de utilidad para nuestros asociados. Muchas gracias por llegar hasta acá. Volvemos a la hora de la tecnología. Muchas gracias Gerardo. La verdad que es muy interesante ver cómo se puede integrar el acceso a las distintas bases de datos de LACNIC. Esta información que se muestra en LACNIC Query puede estar desactualizada a veces o presentar algún error. Entonces ahora vamos a ver otro video con Gerardo, donde nos muestra cómo LACNIC Tools, otra herramienta, nos ayuda con estas correcciones. Adelante por favor con el segundo video. LACNIC Tools de LACNIC es una aplicación que tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, tiene módulos informativos, módulos donde puedes acceder a información de las bases de datos de LACNIC y de alguna forma te encaminan hacia LACNIC Query. También tiene módulos que son de cierta forma didácticos, te enseñan a usar algunas herramientas. Por otro lado aparecen reportes con información sobre la correctitud de los datos que están almacenados y la base de datos de LACNIC. Además, te da recomendaciones sobre esos reportes, si tienes alguna advertencia o algunos errores, cómo mejorarlos. Vamos a ver LACNIC Tools funcionando. Lo primero es conocer cómo llegar a LACNIC Tools. Para eso vamos al sitio web de LACNIC y en el menú de opciones destacadas vamos a encontrar la opción LACNIC Tools. Apretamos ahí y nos lleva a la herramienta. Una vez en LACNIC Tools vamos a encontrar reportes relacionados con las empresas asociadas a LACNIC. Para eso podemos escribir el identificador de la empresa, pero también podemos escribir un sistema autónomo o una dirección IP. A través de estos tres caminos podemos visualizar el reporte asociado a esa empresa, a esa organización. Recordemos que toda la información que se muestra en LACNIC Tools es información pública. Lo que tenemos acá es un compilado de esa información y un reporte que puede servir de utilidad para equipos técnicos o alianciales. Lo primero que vamos a encontrar son todas las IPs asociadas a esta organización. En este caso yo coloco la dirección IP. Con esta dirección IP logramos encontrar la organización y luego a partir de él encontramos todos los recursos asociados a esta organización. Veamos el primer módulo. JUIS LACNIC web. Tenemos un módulo que precarga información relacionada con la información de JUIS. ¿Quién tiene qué dirección IP? Tenemos información de JUIS, tenemos información de RDA, tenemos información de cómo correr el comando JUIS y cómo consultar el RDA. Además tenemos un enlace que nos lleva directamente al LACNIC URL para ver toda esta información de manera ampliada. Segundo módulo. Tenemos BGP y RTK. A través de este módulo vamos a tener una vista rápida que nos indica el grado de correctitud de los robas que tenemos creados, si son válidos, no encontrados o inválidos. Y nos da alguna recomendación de qué robas están pendientes de crear. El tercer módulo tiene que ver con RDNS. Acá también vamos a encontrar información relacionada con la correctitud de los datos de los reversos. Si tenemos reversos bien configurados, si tenemos reversos no configurados o si tenemos reversos mal configurados. Veamos el detalle dentro de RPKI y DGP. Lo primero que aparece es un reporte mostrando la validez de los anuncios de AGP de los prefilos IPv4 y prefilos IPv6. La segunda parte del detalle del DGP y RPKI nos muestra qué robas te recomendamos crear. Puedes descargar la información para verla como texto, para luego, por ejemplo, llevarla a Milagmic y copiarla. O también puedes darle a crear roba o te redirecciona el sitio de Milagmic y te precarga la información del roba que tenemos que crear. Por último, vamos a encontrar una especie de looking glass que nos indica los anuncios del sistema autónomo, el pretexto anunciado y el estado de antes. Si vamos al módulo de RNS, vamos a encontrarnos con una pantalla que también nos muestra un reporte estadístico sobre la correctitud de nuestras elevaciones. Elevaciones bien hechas, elevaciones no hechas y elevaciones con errores. Y un agregado importante que tiene este reporte es que si vamos a esta opción que dice ver, podremos hacer un chequeo de los SOA asociado a estas direcciones que nos muestran. ¿Qué comando correr? Si queremos algún error de alguna terminal, nos muestra el serial asociado al registro, podemos verificar que los SOA son iguales, si el serial tiene alguna discrepancia, aparecería alguna advertencia. Y además, podemos dinámicamente hacer chequeos, por ejemplo, si este reverso para este server está bien configurado. En este caso nos da un error, porque efectivamente este server no está asociado a este reverso. Como último módulo, tenemos una especie de visor de objetos de RPKI. Nos muestra un listado de los objetos de RPKI asociados a esta organización. Y de alguna forma puedes visualizar el contenido de estos sujetos. Si queremos volver a la pantalla inicial, apretamos inicio. Y esto fue el ACNIC Tools. Volvemos a la hora de la tecnología. Muchas gracias nuevamente. Muy útiles las múltiples funciones de las tools del ACNIC. Bueno, ahora vamos a seguir con una presentación a cargo de Guillermo Sicileo. Guillermo es el líder de investigación y desarrollo en infraestructura de Internet. Y nos va a contar sobre algunos estudios y análisis de la Internet de la región y sitios del ACNIC con reportes interactivos. Guillermo, adelante. Gracias, Celi. Bueno, la idea de esto es mostrar algunos estudios que estuvimos haciendo en el último año. Hay unos sitios nuevos que tienen que ver con esos estudios. Respecto de los estudios, están en una sección de la página que se llama Informes Técnicos. Son estudios que llevaron adelante distintas personas como parte de un proyecto nuestro que es de realizar estudios que tengan que ver con la estabilidad y resiliencia de Internet. Y entonces encargamos distintos estudios a consultores que nos apoyaron con estos trabajos. Algunos ya los han visto, según usted, conectividad en la región del ACNIC, que tiene que ver con un estudio que se hizo analizando la latencia entre los países de la región. Y esto mide muchas cosas, entre otras, cuál es la latencia interna dentro de cada país y cuál es la latencia entre países. Es decir, los caminos entre un país y el resto, o del resto de la región hacia un determinado país. Toda esa información se puede encontrar. Tenemos tanto un artículo en el ACNIC Labs sobre eso, que les dejo aquí el link, como el estudio completo. Y se presentó el póster en la feria virtual del ACNIC 35, que lo pueden ver. Acá hay un par de gráficos, pero uno de los temas interesantes es este análisis de clusters, de conectividad, que hace ese estudio, donde determina cuáles son los grupos de países que tienen mejor conectividad entre sí, de acuerdo a la latencia. Como decía, este está enfocado en el tema de latencias. Está más detallada la metodología y demás en el estudio, lo pueden ver. De hecho, hubo un webinar sobre esto hace unos meses. Pero otro estudio, que es lo mismo, pero que tiene alguna relación, es el de interconexión en BGP en la región de Latinoamérica y Caribe. Este lo llevaron ante Augusto Maturín, el anterior es Agustín Formoso. Este es un enfoque distinto, está basado en las tablas de ruteo BGP globales y analiza los datos que tienen que ver con la interconexión de operadores. Y a partir de ahí se obtiene una serie de características sobre los países, sobre cada país y sobre la región en general, donde se obtienen datos como, por ejemplo, cantidad de sistemas autónomos, cantidad de prefijos que cada país anuncia, cuáles son los sistemas autónomos que dan prefijos, sistemas que dan tránsito en cada país y sistemas autónomos que son upstream de cada país. Entonces, esos son datos interesantes para conocer qué diversidad tiene la Internet en cada país, por ejemplo. A medida que tenemos más upstream providers, tenemos mayor resiliencia, mayor posibilidad de tener redundancia y, por otro lado, no depender de pocos enlaces de salida. Y, por otro lado, los sistemas autónomos de tránsito también nos dan una idea y los que originan prefijos, una idea de la evolución de la Internet en cada país. Ahí pueden ver incluso también unos gráficos de este tipo donde muestra cómo es el tráfico o hacia dónde van la mayoría de las conexiones de cada país. Todo esto es analizando las tablas de BGP y hay por cada país una tabla de este estilo. Les invito también a ver el estudio completo y el póster que se presentó en la feria virtual esta semana donde pueden ver un resumen de los datos. El póster es el que tiene los datos completos. Otro estudio que tiene que ver con temas de lo que llamamos estabilidad y resiliencia de Internet es el uso de servidores raíz del DNS en la región y este lo hizo Hugo Salgado. Acá lo que queríamos saber era un poco cómo estaba el estado de los root servers desde cada país de la región y de la región en general. Y para eso usamos las sondas del proyecto RIP-ATLAS que si no lo conocen también por favor los invito a que lo conozcan y si pueden alojar una sonda de RIP-ATLAS eso sirve para este proyecto y para otros muchos más que hacen mediciones. Hay sondas por software o por hardware pero cualquiera puede alojar una sonda por software. El estudio realiza consultas en IPv4 solamente por ahora la idea es extender la IPv6 pero el problema es que de estas sondas como les decía se pasa que se instalen más sondas porque tienen más información y el problema es que había pocas en IPv6. En base a esas consultas UDP se determinan varios como el promedio y mediana de tiempo de respuesta desde cada país a cada root server y bueno y se pueden ver cosas como esta de acá a la derecha donde se ve que en el tiempo de las consultas al servidor a root estos puntitos y si ustedes ven a lo largo del tiempo esto va viendo gráficamente se ve mejorando las latencias estos son valores de latencia van decreciendo y acumulándose cada vez más acá a las zonas esto quiere que vamos mejorando los invito otra vez a ver el estudio completo por último otro estudio que tenemos que por ahí no fue tan no es tan conocido no es el de soporte de IPv6 y de mecanismo de transición IPv6 en los equipos de clientes en los CPEs este lo llevaron ante Alejandro Egidio el anteaño y el año pasó una actualización y la idea de esto era tener una información sobre cuáles eran por un lado los CPEs los Customer Premises Equipment más populares de la región y quiénes qué modelos de CPE y qué mecanismos de transición eran soportados y básicamente qué modelos de CPE soportan los ISPs de la región esto está orientado a tecnologías de acceso a redes fijas lo que es ADSL DOCSIS o FTTH y bueno también está el informe completo en la página de la Green que acá está el link donde lo pueden ver acá hay un gráfico nada más de cuáles son las tecnologías más soportadas por los CPEs que se usan en la región esto no es en general sino de lo que respondieron los operadores de internet de la región y cuál es la tecnología más soportada que es DSLive bueno la segunda parte de esta presentación tiene que ver con sitios donde esta información alguna que tiene que ver con los estudios se muestra de forma interactiva entonces tenemos por un lado el de mediciones a Red Servers que tengo acá el link donde pueden ver si quieren pueden entrar ahí y comentar este sitio es bastante nuevo así que si encuentran errores o ven cosas que no les parece que están bien nos pueden ayudar con eso bueno a diferencia del informe este sitio es interactivo y se recolecta las estadísticas y las regenera cada tres meses y bueno ahí pueden tener distintas vistas lo van a ver cuando recorren la página pero por ejemplo pueden ver los tiempos de respuesta desde un país hacia cada uno de los servidores o los promedios o medianas para todos los root servers y demás otro sitio que tiene que ver con los estudios anteriores es el de BGP en Latinoamérica y Caribe en el rebutamiento BGP también acá los invito a ver el sitio y comentar si ven cosas que están mal este es interesante porque ustedes pueden ver no solo la información sobre los prefijos las longitudes de prefijo que la idea de analizar eso con el tiempo era ver si iban creciendo las longitudes de prefijo en IPv4 anunciadas a medida que se acababan las direcciones IP por ejemplo se nota que en los países con mayor cantidad de operadores los prefijos anunciados son más largos que en aquellos que tienen menos operadores y que seguramente tienen más más direcciones y bueno y reporta también para cada país ustedes pueden ver los sistemas autónomos de origen los de upstream y los sistemas autónomos de tránsito y una serie de información por último les voy a comentar el proyecto Ford que ya lo hemos comentado más de una vez pero quería como el público cambia no quería dejar de mencionar este que es el monitoreo Ford que lo que hace es en base a procesa los los updates de VGP de las tablas globales de los proyectos Roadviews y RipperRis toma tablas globales de VGP de todo el mundo junto con la información de RPKI que nos dan Ford y Roadtinator más información de los IRRs hace un análisis de los updates de VGP y los clasifica según si están cubiertos por ROA si están registrados en IRR si detecta anomalías respecto a la información que puede obtener en RPKI en IRR eso lo analiza por países la evolución en el tiempo y demás también los invito a que vean el sitio con mayor detalle y por último les quería comentar de InfoRedes que es una página que se basa en RiveStat pero es una página que está en la CNIC en donde hemos adaptado un poco la información y los widgets de RiveStat para tener información que no consideramos interesante entonces provee datos sobre prefijos IPv4 IPv6 o sistemas autónomos en particular sobre routing conectividad RPKI DNS y otra información que puede ser útil para operadores de red si ustedes van a esta página también van a ver los distintos widgets y van a ver cosas que les puede reportar por ejemplo la cantidad de prefijos IPv4 y IPv6 que van anunciando desde un sistema autónomo cómo va evolucionando eso en el tiempo este de aquí es un uno que muestra la longitud de los ASPAD desde un sistema autónomo y demás ustedes ahí pueden poner un sistema autónomo o una IP y les va a dar un montón de información por ejemplo desde temas como RPKI y RR si están configurados o no si está cubierto por ROAS y demás y bueno por ejemplo pueden ver los anuncios BGP eso es muy útil es la poder ver la historia de anuncios BGP en el tiempo si han sido anunciados siempre desde el mismo sistema autónomo o desde otros los invito otra vez a ver esta página y cualquier cosa reportarnos los problemas bueno eso es todo lo que yo tenía muchas gracias y le doy la palabra a Eli gracias Guillermo por compartirnos esta información de mucho interés para los operadores de redes y para quienes quieran investigar más sobre estos temas recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas y las vamos a leer al final de la sesión con el tiempo que tengamos bien seguimos con unas actualizaciones de RPKI en un video nuevamente a cargo de Gerardo por favor el video gracias con respecto con respecto a RPKI tenemos tres novedades y un recordatorio la primera es que tenemos implementado RRDP la segunda es que tenemos avances en la distribución geográfica del repositorio de RPKI la tercera es la implementación de la política que solicita la creación de un ROA con ACN0 para los recursos no asignados el recordatorio sería que tenemos up down disponible el protocolo este donde delegamos la responsabilidad de la gestión de la CA en el usuario profundicemos en cada uno de estos puntos RRDP RPKI Repositorio y Delta Protocol protocolo protocolo que permite la publicación de las diferencias entre una generación anterior del repositorio y la generación actual esto tiene dos impactos importantes el primero es que el protocolo disponibiliza el repositorio a través de HTTP y el segundo es que los tiempos de publicación del repositorio se acortan significativamente una vez modificada la información de RPKI en mi LACNIC por ejemplo esa información se ve disponible en el repositorio minutos después de su generación con la aparición de RRDP LACNIC se ve en la necesidad de actualizar el TAL el TAL es el archivo raíz de RPKI ese archivo por defecto viene disponible en los validadores ya estamos coordinando con los programadores de cada uno de los validadores disponibles en el mercado para que incluyan el nuevo TAL en sus implementaciones el nuevo TAL tiene disponible la URL R5 que tenía antes más la nueva URL para el repositorio RRN el hecho de tener disponible el depositorio a través de HTTPS nos abre un mapa de posibilidades donde podemos llevar esos archivos de repositorio a distintos lugares por el momento tenemos el repositorio disponible en el datacenter de San Pablo y en el datacenter de Ramón la tercera novedad con respecto a RPKI tiene que ver con la implementación de la política LAG 2019-12 ROAS RPKI con ASNC esta política le pide al admit que para los recursos no asignados generen un ROA indicando que el ASN de origen autorizado a originar estas rutas es el ASNC ese proyecto tiene su propio TAL tiene su propio ancla de confianza que para usarla deberían descargarla en la página web del admit también tenemos los contactos con los programadores de las distintas implementaciones de los validadores para que incluyan este TAL en sus implementaciones por último recuerden que el protocolo UpDown está disponible en RPKI a través de este servicio ustedes podrán gestionar su propia SDA teniendo independencia por ejemplo para crear ROAS para sus clientes o para crear servicios personalizados para los mismos muchas gracias volvemos a la hora de la tecnología gracias Gerardo es bueno ver cómo la infraestructura de RPKI crece y se consolida año a año para continuar entonces tenemos a Guillermo Pereira analista de seguridad en la CNIC con una presentación sobre detección de Open Resolvers Guillermo te cedo la palabra gracias Erick compartido buenos días a todos les voy a mostrar un par de proyectos que se llevó a cabo sobre detección de Open Resolvers en la región el objetivo o motivación de identificar los Open Resolvers en la región y alertar y recomendar mejores prácticas a los afectados y a la comunidad y evaluar los canales de comunicación para reportar a los afectados ¿qué es un servidor Open Resolver? son servidores que aceptan consultas recursivas y están expuestos a internet por lo tanto cualquier persona o sistema puede hacerle consultas recursivas ¿por qué son un problema? lo principal son los ataques de amplificación ataques de negación de servicio por amplificación ya que estos servidores aceptan la consulta que le hagas la multiplica varias veces acá les dejo un documento que en ambientes de laboratorio se lograron entre 28 y 64 veces de amplificación desde el CECIRT haciendo pruebas se lograron entre 18 20 veces la amplificación de las respuestas así que es un grave problema porque para los atacantes es una herramienta útil para amplificar sus ataques ya que si tienen va sumando una Godnet varias máquinas infectadas realizar este ataque masivamente y multiplicarlo por muchas muchas veces otros posibles problemas permiten tráfico no deseado en tu servidor nadie quiere obtener este tipo de tráfico en su servidor son susceptibles a envenenamiento del caché son técnicas para suplantar dominios autoritativos pueden hacer túneles maliciosos si una máquina está infectada dentro de una empresa y el firewall no permite ciertos puertos casi siempre dejan abierto el puerto DNS para que puedan navegar por internet entonces los atacantes pueden realizar un túnel entre la máquina infectada el command control de su botnet usando estos open resolvers pueden hacer ataques de dominios no existentes le hacen consultas a tu servidor para hacerle consultas a dominios que no existen consumiendo procesamiento lo mismo pero con subdominios también existen ataques tipo se llama phantom domain attack que los atacantes realizan consultas a tu servidor pero la consulta es a un servidor que está controlado por ellos un servidor autoritativo controlado por ellos y esto hace que ellos le respondan con paquetes mal formados o con cientos de subdominios con ip espoufiada para que hagan otro ataque de amplificación y como estos atacantes utilizan la ip de tu open resolver tu ip o el rango de ip tuyo puede caer en listas negras eso es algo no deseado por supuesto les voy a contar que se llevó a cabo dos proyectos uno con ipv6 y otro con ipv4 el ipv6 está activo fue en conjunto con y más de de laknic alejandra costa y ccir de laknic la idea fue también fue identificar los servidores ipv6 y biorta en la región y se están realizando alertas periódicas por mi laknic y por mail cuando se detecta un open resolver en ipv6 se le avisa semanalmente a los afectados por otro lado con el ccir de cedia y laknic se llevó a cabo el open resolvers ipv4 también para identificar el resolver pero en ipv4 de manera distinta pueden entrar a nuestro sitio web para ver los detalles de cada una algunas estadísticas externas pueden entrar al sitio de shadow server que ellos hacen estadísticas mensuales diarias casi globalmente de lo que está pasando con los open resolvers hay en promedio dos millones de open resolvers abiertos les dejo el link para que puedan verlo les dejo también esta estadística de cloud porque es la empresa de seguridad que mantiene los ataques por DNS los ataques por DNS se mantienen están en cuarto lugar así que es bastante usado por los atacantes después de UDP REST y SYNC son ataques de cantidad no de amplificación las etapas de los proyectos tanto VIP4 como VIP6 creo que ya lo dije pero es identificar los open resolvers en la región y alertar a los afectados y recomendándoles mejores prácticas para solucionar algunas estadísticas de open de IPv6 esto es por RIR que hemos detectado open resolvers por RIR ahí queda que ARIN gana gana que tiene más open resolvers comparado con los demás RIR y LACNIC tiene algunos también queda FRINIC con pocos open resolvers detectados estos son de LACNIC que fue los open resolvers detectados mes a mes desde que se creó el proyecto empezó a bajar en 2020 empezó a crecer últimamente aunque en los últimos meses el último gráfico de barra que tenemos la última barra es de marzo no se han detectado desde los open resolvers en LACNIC y por otro lado los resultados de IPv4 se usó otro tipo de técnica pueden entrar a nuestra web para más detalles se identificaron estos 36.000 open resolvers trabajamos con estos open resolvers no más logramos bajar un montón a lo largo del proyecto alertando a los afectados esta es la comparación entre los open resolvers había un 60% de todos los DNS abiertos de todos los que tenían puertos 53 abiertos había un 60% que eran open resolvers se logró bajar un 39% algunas consideraciones estas son consideraciones del proyecto IPv4 de los alertados nos respondió un 3% de los correos que utilizamos utilizamos los correos que están publicados en Juiz tuvimos un 10% de rebotes así que hay bastantes correos que no están funcionando en las casillas de Juiz y hay cientos de IPv4 vulnerables tuvimos dos ISPs con cientos de IPv4 de CPE disculpen CPE desvulnerables uno de ellos lo corrigió colocándole un firewall ya que no podía modificar el firmware de los CPE colocó un IPv4 en cada CPE y el otro le pidió al proveedor que modificara el firmware y se bajó un montón de problemas y en general el envío de mail fue la mejor opción con respecto a Milagnik y al contacto directo algunas recomendaciones es eso cuando se adquiere un CPE les dejo el link para el tema de los CPE cuando se adquiere un CPE corroborar que no tengan este puesto abierto en nuestra web tenemos cómo corregir en caso de servidores DNS conocidos como BAND o no sé routers como Microtik están todos en nuestra web cómo corregir el problema en esos routers creo que es todo cualquier consulta nos escriben o entran en nuestra web por más detalles muchas gracias Guillermo muy buenos los datos que compartiste para quienes estuvieron ayer en el tutorial de Nico Antoniello y Carlos este tema les quedará más que claro bueno la seguridad es un tema muy importante para todos por eso no queremos dejar pasar la oportunidad de mostrar cómo Milagnik ya tiene un segundo factor de autenticación así que ahora les pasamos un clip con esta información adelante el video por favor Lagnik presenta su nuevo servicio de autenticación de dos factores la autenticación de dos factores es un método que confirma que un usuario es quien dice ser combinando dos componentes diferentes este servicio confirma la identidad de un usuario utilizando una contraseña y un segundo factor distinto al anterior en el caso de Milagnik se utilizará una serie de dígitos generados por un dispositivo autenticador para utilizar este servicio antes de iniciar el procedimiento en Milagnik descargue un autenticador de dos factores disponibles para Android e iOS ingrese a Milagnik con su usuario y contraseña ingrese al menú 2FA desde la página inicial o del perfil del usuario para configurar un segundo factor de autenticación en Milagnik deberá contar con al menos un mail alternativo formas de agregar un mail alternativo para incluirlo en su perfil complete el campo correspondiente y presione agregar una vez agregado como correo secundario deberá ser confirmado por el usuario confirme que ha leído y acepta las condiciones y su correo estará confirmado por nuestro sistema de vuelta a Milagnik regresa el perfil de usuario para refrescar su sesión 2FA listo su usuario se encuentra pronto para habilitar un segundo factor de autenticación forma de habilitar un segundo factor de autenticación con la aplicación instalada en el dispositivo escanea el código QR desde la cámara de la aplicación una vez generado el código de 6 dígitos ingrese la numeración en su sesión Milagnik listo su segundo factor de autenticación está habilitado importante para un buen uso de esta herramienta recomendamos descargar los códigos de autenticación de acceso único en caso de extravido del dispositivo mantener acceso a sus correos electrónicos y mantener actualizado su teléfono de contacto en caso de perder el autenticador 1 utilice uno de sus códigos de seguridad para los casos de extravido del dispositivo es importante haber descargado previamente el archivo con los 10 códigos de seguridad y guardado en un ambiente seguro en caso de extravido del archivo vuelva a generar todos los códigos de seguridad nuevamente el código de seguridad de uso único cumple la misma función de los códigos generados por su dispositivo autenticador cómo utilizar un código de seguridad de uso único ingrese a ingresar a milacnic con su usuario y contraseña ingrese uno de los códigos de seguridad del archivo previamente descargado y guardado en un ambiente seguro cada código de seguridad se puede utilizar una única vez los códigos se pueden volver a generar de forma individual o todos juntos para volver a tener 10 códigos utilizables 2 configure un nuevo autenticador e inhabilite otros dispositivos ingrese a la pestaña correspondiente a esa configuración con un autenticador de dos factores descargado en el segundo dispositivo escanear el código QR desde la cámara de la aplicación ingrese el código generado en el campo correspondiente en milacnic forma de agregar nuevos autenticadores aplicar este mecanismo en caso de tener más de un dispositivo ingrese a la pestaña correspondiente a esa configuración con un autenticador de dos factores descargado en el segundo dispositivo escanea el código QR desde la cámara de la aplicación ingrese el código generado en el campo correspondiente en milacnic forma de eliminar el servicio de autenticación de dos factores ingrese a la pestaña correspondiente a esa configuración e inhabilite el segundo factor Muy bien, gracias Bueno, este era el último tema que teníamos para esta hora de la tecnología Muy interesante toda la información y las actualizaciones que nos fueron mostrando No sé, Carlos si hay alguna pregunta En este momento no hay preguntas es el momento si quieren de empezar a mandar sus preguntas por el Q&A y voy a poner mi cámara para hacer el mismo gesto que hacía Tomás el Q&A este que está aquí abajo por ahí más o menos el chat es medio difícil de seguir Por ahora no tengo preguntas yo por ahí sí tenía yo tenía alguna pregunta imagínate así que mientras le damos tiempo a la gente que por ahí mande alguna propia yo le quería pedir a Guillermo perdón ahora tenemos dos Guillermos entonces tenemos ese dilema a Guillermo Sicileo que nos cuente un poquito más o que reitere algo que creo que es muy importante que es la invitación a alojar sondas de Atlas que es la que después nos permiten justamente hacer mejores mediciones una cosa que creemos que es súper importante bueno este sí gracias Carlos como decía la mayoría de bueno muchos de estos proyectos están basados algunos no pero muchos están basados en Chicho ¿te cortó? se le cortó el audio me parece bueno pero deja el slide ahí la información de Atlas se te cortó Chicho ¿ahora me escuchás? ahora sí ahora sí bueno nada que entrando ahí pueden ver cómo obtener y cómo poner sondas esas sondas lo que hacen es estar constantemente midiendo tienen algún conjunto de mediciones ya embebidas y otras se pueden programar con lo cual ustedes pueden hacer sus propias mediciones incluso y lo bueno que tiene es que tiene sondas por distintas partes del mundo bueno en todo el mundo entonces pueden hacer este tipo de mediciones desde determinadas regiones medir cómo se llega a determinados sitios o distintos sistemas autónomos y demás uno puede hacer selecciones puede incluso restringirlo a un determinado conjunto de sistemas autónomos de países etc les dejo acá el link para que vean es un proyecto de RIP pero cualquier duda nos pueden contactar para ver cómo poner más sondas de hecho Elisa estuvo el año pasado coordinando como un hackathon de instalación de sondas de RIP efectivamente creo que este año van a ser uno no sé bien cuándo pero ahí vamos a retirar la invitación si querés comentar sobre el hackathon ese que estuvo bueno Sí no eso el año pasado más o menos a fin de año con RIP y para promover la instalación de las sondas por software estuvo muy bueno pero siempre obviamente son bienvenidas más cualquier cosa así nos contactan y los ayudamos con el paso a paso así que bueno nada eso buenísimo ahí eso las sondas de Atlas solían ser solamente hardware que te lo tenían que mandar por correo y por ahí en algunos países era más problemático pero ahora tienen una versión de las sondas que son una maquinita virtual es un paquete de software que se instala en un Centos o en un Debian creo yo lo tengo en Centos en casa y nada queda ahí corriendo y obra de lo mismo que obra una sonda de hardware teníamos una pregunta sobre la URL de tools que veo que Gerardo ya la respondió por ahora no tengo más preguntas no sé Gerardo vos querés comentar algo de repente sobre por qué por qué hicimos lo del ASN en un tal separado bien te comento que capaz que te comento la implementación de la política de la rueda cero está en un tal separado efectivamente para incluir ese roba que se genera con los cursos no asignados que tiene escena de origen cero hay que efectivamente configurarse un tal distinto creo que las las certificaciones cuando yo las entiendo tienen que ver con la posibilidad de que un operador incluya ese roa en su su router donde hace validación de origen puede ser que un operador por decisión propia decía excluir esa información de ahí o bien Carlos tú complementando la idea no está perfecto está perfecto está perfecto sí hay una cuestión semántica interesantísima si ustedes ven van a ver las discusiones en el en el IETF y en algunos grupos de operaciones que los roas son normalmente afirmaciones por la positiva que dicen todo lo que está originado en este sistema autónomo y cumple con este Max Max Len tiene que ser permitido por el contrario el roa de AS0 por más que digamos de punto de vista protocolo es exactamente igual tiene una semántica por la negativa es decir todo lo que está con AS0 no debería estar en la tabla de enrutamiento entonces efectivamente puede ser complejo crear políticas en los enrutadores que digamos que usen esa fuente de información de dos formas tan diferentes entonces un poco atendiendo recomendaciones que se hicieron en algunos grupos de operaciones fue que tomamos la decisión de hacerlo en un trastancor separado creo le estoy respondiendo bueno le estaba respondiendo escribiéndole a Emanuel Emanuel pregunta qué se puede hacer con los pros que tienen daños me va a ser más fácil decírtelo en el micrófono Emanuel lo que se puede hacer si se puede pedir otro también podés darlo de baja e instalar uno de software pero te recomiendo porque hay hay una guía en el sitio de Ripe que dice cómo hacer troubleshooting de un pro que ha fallado y en algunas circunstancias podés revivirlo por ahí te sirve hacer el intento en muchos casos es simplemente cambiar la tarjetita esa de memoria el pendrive ese de memoria o incluso ni siquiera a veces con resetearlo sacarlo de ahí y ponerlo en una máquina y reformatear el file system y volver a ponerlo se puede solucionar por un tiempo anda exacto bueno Eli te devuelvo la palabra porque nos quedan 15 segundas bueno gracias bueno con esto concluimos la hora de la tecnología y muchas gracias de nuevo a todos por haber estado con nosotros en este espacio y le le Gracias.